Estamos aquí probando el Subject 65, sujeto 65, que como veis aquí en el menú, pues estamos en un hospital psiquiátrico, y aquí hay un señor, o señora, no lo sé, haciéndose un baile espectacular, impresionante, bueno, como siempre, va en directo con todos vosotros, se supone que es un juego de terror, aunque esta música y el señor bailando ya me hacen pensar cosas raras, aunque a lo mejor es una trampa para distraerme y luego que me pille PAM, bailes, y la verdad es que el baile este podría estar horas mirándolo bailar sin parar, impresionante. Impresionante baile, pues nada, podemos empezar, agua, adelante, bueno, aquí ya cambia la cosa, aquí ya cambia, han habido rumores acerca de este hospital psiquiátrico antiguo, un edificio, a ver señor, ¿qué es? Se rumorea que se hacen experimentos, experimentos en los pacientes, he intentado contactar con uno de los médicos que había en el lugar, pero siempre está demasiado ocupado para hablar, así que he decidido ir al lugar e investigar por mi cuenta. Vale, con esto miramos. Con esto te mueves, con el botón derecho hacemos zoom, con esto corremos ligeramente, apenas corres con la interacción o con la F linterna cuando la tengas, con el control nos agachamos y con esto saltamos. Se oye moscas. Ya no se oye moscas. Vale, ahí hay un señor ya para empezar, este nos va a pegar el susto de la vida. ¿Es el que estaba bailando antes? Eh, perdón, eh, ¿está bien señora? Deberías irte de aquí, yo estuve aquí, pero ya no. Vale, probablemente sea un paciente, debo encontrar un médico, vale, este es un fantasma. La vendría corriendo hacia mí y me va a asustar, ya verás tú. Gasolina, cemento, ¿eso es cemento? Una fuente antigua, señora no me asuste. Y ya no está y se ha dejado algo. Vaya, una llave. Qué buena es la gente que me deja llaves, el fantasma benévolo. La llave será de por ahí, por acá. Tiene pinta... Tiene pinta de ser por aquí, porque esta puerta parece más como reforzada. Solo personal. Ha caído algo. ¿Ahí hay teles? ¡Ahí hay teles! ¿Eso es un tío colgado? Pues no hay un tío colgado aquí. Dos, tres... Tres tíos colgados. Qué buen rollito. Yo creo que mi investigación ha acabado y me vuelvo a casa. Y llamo a la poli. Almacén. ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? Cuarto de baño y oficina del director. Y ahí hay una mano ensangrentada. Venga, hombre. No quiero entrar. Y hasta aquí va a llegar este vídeo, si os ha gustado. ¿Qué ha pasado? Hay una llave en uno de los huecos. Puede que encuentre... Hay, hay otra llave. Tengo que encontrar dinero. Lo del teléfono. Hay una calderilla por ahí. A ver, si yo fuera una persona normal y encontrara tanta gente muerta... Si es frágil dar una patada y la abres en un momento, hombre. Tengo que encontrar una moneda en algún lado. No lo de los huecos. Qué ha pasado. Qué ha pasado, qué ha pasado ahora. Qué ha pasado ahora. Casi que mejor. 25 mitazos de Gustavillo Buen bici móvil Tengo Fervo Muchas gracias Esto tampoco se abre Pues bien, nada Pues tendremos que ir al edificio principal Señora fantasma ¿No se ha dejado usted unas moneditas por aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa es la música Ahí hay velas Tengo que entrar por la ventana ¿No? Ya no veo nada ¿Eh? ¿Ya no están los cuerpos colgados de ahí? Vaya, se solucionó todo Ya no hay fantasmas Esto no me deja cogerlo ni nada ¿Por dónde entro ahora? Por aquí no podía entrar Maldita sea Por la puerta Ah no, vale, no Si los cuerpos estaban aquí Hasta aquí llego en mi aventura Juegazo Señor, ábrame la puerta Ahora viene y me cago Esto no se puede abrir Eso no se puede abrir Aquí necesito una moneda El teléfono no funciona No puedo pasar Necesito algo para romper eso Aquí no hay nada Ya ha sonado eso No ha pasado nada, ¿no? Ah, una moneda La moneda eso no estaba antes Juraría yo ¿No? Vale, ya tengo la monedita Con lo cual Deme la llave La llave de la entrada El hallway Esto no es Hallway es la principal de allí Bueno, el ambiente está conseguido Voy un poco tenso Suena cada vez en cuando Música de esa Ah No sé, depende Bien Bien Ah no Hallway será El pasillo Será el pasillo Donde está el señor El señor este de aquí Que está esperando Media hora Para darme un susto ya Efectivamente ¿Sabéis qué voy a hacer? Con dos cojones Voy a correr Hacia él Y no voy a mirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tiro ¿Qué ha pasado? Tiro para atrás Tiro para atrás Tiro para atrás Se ha ido la luz Vale, el tío ha desaparecido Ja, qué loser Pero ahora volverá a aparecer Coño, se ha cerrado la puerta A ver, aquí hay una carta Y otra llave Menos mal que la gente Se va dejando llaves por todos lados No sé qué haría yo No sé qué haría yo A ver Sujeto 65 Después de varias semanas En aislamiento Con tratamiento especial Entre comillas No sé por qué No parece que haya Ningún efecto positivo En el sujeto 65 El sujeto 65 Se ha vuelto demasiado agresivo Y es difícil para nosotros Seguir tratándolo Ya hemos perdido Ya hemos perdido Uno de nuestros buenos médicos Después del tratamiento De la conducta Dentro de la celda Del sujeto 65 Recomiendo que Acabemos con el sujeto 65 Y pasemos al sujeto 66 ¿Nosotros tenemos el sujeto 66? Voy a necesitar un llavero Para todas estas llaves Pastillas Vaya Mariam Johnson Jordan Smith A ver Un sustito Va a venir un susto Eso está clarísimo Gracias RossGamer Por el radio Bienvenidos a todo lo que vengáis De parte de RossGamer No me des estos sustos Maldita sea Solo personal Cuarto de baño Si porque me he cagado Bueno me he cagado ya tarde O sea no se para que voy Si ya me he cagado Para que quiero entrar Voy a necesitar Voy a necesitar una linterna Antes de entrar aquí Bueno como no se han dado Nada lleva de otra cosa Pues ahora vamos para allá Corre, corre, corre Ahora va a venir Por aquí va a venir otro susto Oh, vale Era de aquí ¿Por qué hay tantos sacos de cemento? Un orinal ¿Por qué hay tantos sacos de cemento? Hombre un hacha Vale un hacha Es para romper la puerta Que ya era Ya era frágil Yo juraría que un hacha Es para destruir algo Que es Menos que frágil Pero bueno Mi camiseta cambia de color Efectivamente ¿Por qué? Porque es una camiseta mágica La tenéis en la descripción Por 25.000 euros Pero es que es mágica Con lo cual Además la tapa La tapa del botecito También es mágica Va sincronizado con esto Es camiseta RGB Camiseta gamer RGB El hacha y la cruz La cruz no deja La cruz no se puede coger Vale Y ahora ya podemos entrar aquí ¿Y qué pasa? ¿Por qué se pone? ¿Qué ha pasado aquí? Si esto ya lo he visto desde fuera ¿Por qué me ponen aquí La música de asustos Si lo he visto antes desde fuera? Linterna Ah Ah Señor Es señora ¿La puedo pisar un poco? Es porque por ahí Me salen los ojos Y me cago chaval Hombre Menos mal que La gente se deja llaves Fluorescentes Por todo el lugar Alarma de incendios Actívala ya Actívala ya Que vengan los bomberos Esto no es como Los otros juegos Que estás atrapado Me puedo ir cuando yo quiera Pero el personaje No quiere irse Bueno no quiere irse Me puedo ir cuando quiera Realmente A la mierda Me voy ¿Te imaginas? ¿Quién ha escrito esto Con letras fluorescentes En el suelo? Me voy Maldita sea Por aquí no habrá nada Aquí se oye moscas ¿Es eso que hay un muerto? ¿O alguien ha cagado? En la fuente mágica No ha aparecido Nada nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué forma más rara De colgar la basura Tiene esta gente? Madre mía Bueno ya podemos Pasar por aquí Voy a bajar un poquito El volumen del juego Que no quiero cagarme Hasta luego ¿Por qué hay algo Que brilla en un váter? Ni lo sé Ni me importa Hasta luego A ver Una vela Y un bastón ¿Es eso? Vaya Que casualidad No se abre Que casualidad No se abre Coño Que hay un señor cagando No hay un señor cagando A ver señor Yo no quiero molestar A venir corriendo ahora Está clarísimo Por cierto Aquí entonces No he cogido nada Pues no se ha abierto La puerta Y ya no está el señor 100 invitados De Matiloco Muchas gracias Hombre ¿Qué onda? Pues aquí estamos Pasando miedo Que eso siempre está bien A ver Ha cagado Un Trozo No sé Un juego De la Nintendo 64 Esto creo que era El logotipo De los desarrolladores O algo así O sea Al final Aquí no he conseguido No he conseguido nada Me da igual Tengo una llave De otro sitio También Pues o allí O allí Me habrán dado una llave ¿No? Supongo Espero Esto ni se abre Ni siquiera de opción Mira el router Aquí hay wifi Del bueno Mutación El sujeto 65 Ha estado mutando Debido a los tratamientos Y parece que está Evolucionando En un híbrido Entre un humano Y una bestia ¿Qué dices? Los dientes del sujeto Se están haciendo Más largos Y afilados Su piel parece Que está pudriéndose Y se está volviendo Más fuerte A ver Si queríais Que lo mantuviéramos Con vida Y mantener Los tratamientos No Sé que queríais Sé que queríais Que lo mantuviéramos Con vida Y que siguiéramos Dándole el tratamiento Pero esto se está Volviendo demasiado Peligroso Si no eliminamos Al sujeto 65 Inmediatamente Temo por todos Nosotros Por favor Toma esto Como una advertencia Doctor Landau Y déjanos Hacer lo correcto Cordialmente Doctor Alan Jones Aparecen minas ¿Quién ha puesto minas En el techo? ¿Quién ha puesto minas En el techo? ¿Qué coño? Esto se abre Tío, será una puerta Como la otra Estas que no se abren Para nada Unas escaleras En serio Y oídos Una respiración ¡Sal, bicho! ¡Bicho! No sale ningún Bicho de aquí No hay nada ¿En serio? Bueno Aquí se te guardan La basura Que hemos visto antes Vale Correcto Este se va a levantar Está clarísimo Así que voy a hacer Como antes ¡Corro hacia él! ¡Ja! Ah, no No se levanta Creo que está Una bolsa Y los otros no Esos dos se mueven Y en el medio ¿No? Se mueven Sincronizados Por cierto Vale Aquí no Dentro de este lado Entonces No hay absolutamente nada Habrá que subir Pero Me da miedo Necesito una tarjeta Para subir Vale Esto es de los que Necesito ir cogiendo Cositas Me parece que la gente Se las va dejando Por ahí Hay que seguir Los rastros De ketchup Que se ha ido dejando La gente Señor ¿Qué pasa señor? Bien todo En fin Nos toca subir En fin Porque está lleno de sitios Se ha caído esto Hay un montón de sitios Donde no hay absolutamente nada Lo cual está bien Porque así Claro Así Es más exploración Más Más locura Nunca sabes Lo que puede pasar Acabo de descubrir Aquí el escondrijo Secreto Bueno ¿Qué pasa? Sujeto 65 Que está viendo Una peli Está jugando Al Doom Al Doom Eternal Es la música del Doom Si Es el gameplay Del Doom Tal cual Vale Ya tengo la tarjeta Para lo de abajo Se pone la música misteriosa Maldita sea Por aquí hay algo Este es el que bailaba No Bueno Hubo ese Señores bailongos ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Central nuclear? Ah coño Esto es una silla Eléctrica Me bugeo ¿Qué pasa? Que me quedo por aquí Encerrado en algún lado Vale Se ve que Intentaron matar Al sujeto 65 ¿No? Debe de ser Y los reventó a todos Vale Esto no se abre Esto tampoco ¿Para qué me hacen entrar aquí? No sé O sea En esta parte de aquí No había nada Pero bueno Ya tengo la tarjetita Que total será Para al final Encontrarme yo Con el sujeto 65 Que venga corriendo Y me mate Está clarísimo Por cierto Está clarísimo Ahora tengo que ir Al ascensor Toma Acceso Si no he tocado nada Attention ¿Qué? ¿Interna? ¿Interna? Va a venir corriendo Va a venir corriendo Se va a tropezar Se va a tropezar Como el del otro Se va a tropezar Y se va a matar el solo La puerta se va a abrir Y yo no huyo Yo no tengo miedo No entren sin máscaras No entren sin máscaras Solo con pase En el sector En este sector Están los pacientes Prohibido entrar Sin el permiso Del jefe De los médicos La puerta siempre Tiene que permanecer Cerrada ¿Dónde está mi máscara? Por cierto Yo estoy entrando aquí Sin máscara Lo que yo diga Chicos Yo soy valiente Si me aparece el bicho Yo no voy a huir Jamás No huyo Yo no huyo Yo no voy a huir Yo no voy a huir Yo no voy a huir Vale Si que tendría que haber huido Vale O sea Tengo que evitar Que se me coma Debe de ser ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar en esa puerta Antes de que salga él? ¿O tirar para atrás? ¡Corre! Yo me quedo aquí Tengo que encontrar Una forma de escapar De este lugar Cuarentena No entrar No eliminar esto Solo personal autorizado Aunque está escrito Al revés El señor monstruo ¿Por qué la gente Entra en estos sitios? Me las Me las arreglé Para escapar del hospital A través del sistema De ventilación No sé lo que le pasó Al monstruo Que dejé atrás Pero Al final La policía Sí que se involucró Y el lugar Fue clausurado Me alegro De haber salido vivo Por fin ha acabado todo Gracias por jugar ¡Eh! Todavía intento Mejorarlo El juego Tal no sé qué O sea Gracias por jugar a mi juego Intento mejorarlo Todavía Espero que Disfrutes De mis futuros proyectos Lo que no entiendo Es el tío Estoy bailando ahí Pero bueno Lo que había cagado El tío del váter Era esto de aquí Que pone Max Horror Bueno Sí realmente Susto Susto Nada Porque el bicho ese Al final ha dicho No pasa nada No pasa nada Y no ha pasado nada Realmente Pero sí que Ha ido bastante tenso Y aquí estamos en otro juego de terror Que se llama Good boy Buen chico Supongo que tendrá que ver Algo que ver con un perrete Pero bueno Aquí con este terror Random convicio Estamos aquí en directo Como siempre Con todos vosotros Que estoy al cuadrito O el chat Y vamos a ver De qué va el juego No tengo ni idea De qué va Mejor porque así Es sorpresa total Empezar Es mi cumpleaños Y hasta ahí llega el mensaje Buah Oye Como mola el estilo Eh Parece el ink And the No sé qué machine Puede ser Aquí me da opción ¿Qué es esto? Una imagen de mi No muy clara Interactúa con los objetos Vale, sí Bueno, esto es Rollo Zona de tutorial Una estantería llena de libros Con historias Que la abuela me leía Octubre Chan, chan Estamos a No sé si a qué día A la mierda todo Fuera todo Estaba en una casa Llena de trastos Con un perro asesino Aunque no lo sé Porque no sé De qué va esto Vale, esto me lo regalo A la abuela In the sun Of the ocean Right I can live in a light Wild Rhyme Sam is mine As the day Dies Let's interwine With my Eyes Ey ¿Qué pasa, mamá? Ahí está Dice Ahí está Mi chico Del cumpleaños Que se ha despertado ya Jugando con los gatos Has estado toda la mañana Por ahí jugando con los gatos ¿No? ¿Por qué no te quedas aquí Y juegas hasta que acabe De preparar tu cena especial De cumpleaños? Ahí se va ¡Mamá! ¿Soy un niño? Soy bajito, ¿no? Soy un niño Hola Twinkle Toes Hola Piesecitos Deditos de los pies Libros que a mi madre le gusta leer De jardinería Cocina Sobre todo Un niño de estas La tele No me apetece ver la tele Y no A mí sí Una calabaza Una calabaza bebé Me faltaba una habitación Por mirar por ahí No, no puedo salir ya ¿No puedo salir? Ah, espérate Una imagen que he hecho Del señor gatete Señor gatito Una foto mía Y de mi madre Debe de poner A ver ¡Eh, cumpleañero! La cena está casi lista ¿Por qué no Vas a por la abuela Y le dices Que te Que no se pierda Como soplas las velas Tenemos que ir ahora Por la abuela Vale, esto ya empieza a ser Más siniestro Vale, lo de good boy No era por un perro Good boy soy yo Soy un buen niño Mamá ¿Por qué la habitación De la abuela Ya está fumando otra vez? Maldita abuela Fumando sus porros Ahí a escondidas Abuela Que se ve la luz Del porro A ver chicos Queremos entrar aquí ¿En serio? Queremos entrar aquí Con dos cojones Vale, no estoy encerrado Sé que puedo salir Cuando quiera A ver abuela Salga de la esquina oscura ¿Quién es? Soy yo Soy yo Abuela Ay Dios mío ¿Eres tú Mi buen chico? Porque suena como si fuera Un insecto gigante Sí, soy yo Abuela Vamos abuela Ay mi chico Bueno es tu cumpleaños ¿No? ¿Sabéis como a la abuela Le encanta tu cumpleaños ¿No? Te he dejado un regalo En la entrada Ve a por él Abuela Da usted miedo Quédese ahí Por favor Un cuchillo Ah vale Es que está en plano Que estaba justo ahí Ah Solo tiene un polígono Ahí va Abuela 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 Por favor Abuela 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 Por favor Abuela 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 No lo he matado Ha sido sin querer Ha sido sin querer No me castegues otra vez Total ¿Piensas que esto ha acabado? Supone que eso es la abuela Eso es la voz de la abuela ¿Piensas que esto ha acabado? Has acabado con la marioneta No con el maestro Y ahora necesito una nueva marioneta ¿Qué? What? Nooo Ah No vale No pasa nada No pasa nada Una mancha negra Que se está tragando toda la habitación No pasa absolutamente nada Ay Final 2 de 3 Ah, depende de lo que haga con el cuchillo Bueno Pasa una cosa u otra Vale, pues vamos a probar más finales Good boy Sí La podemos matar a la abuela A la madre O encontrar una forma O a nosotros mismos ¿Al gato? Esto no lo puedo saltar Vale, pues vamos a probar Vamos a probar a matar a todo el mundo A ver Qué diferentes opciones nos ofrece la vida Vale A ver, rápido, 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 rápido A la mira de todo Si visitó Si visitó a la abuela ahora antes Antes de que me dé el cuchillo Ah, bueno, claro, la visitó Ah, no, no puedo No puedo visitarla hasta que La madre se vaya a preparar la cena Si matas al gato ya no serás mi ídolo Si matas al gato ya no serás mi ídolo Eh, aquí está mi chiquito Si matas al gato ya no serás mi ídolo Eh, aquí está mi chiquito Aquí hay una foto de la abuela Un poco siniestra A ver, mamá Déjame ir ya con la abuela ¡Mamá! A ver, tenemos que esperar a que la madre nos deja que vayamos a por la abuela, ¿no? Vale, ya está casi A por la abuela Hola A ver, abuela ¿A quién quiere usted que mate? Dígamelo Soy yo, abuela No puedo saltar los... Los... estos Las calabazas Oh... Oh... Y la camiseta. Pues abrame la puerta que no puedo salir ahora. Vale, pues a ver qué hacemos con el cuchillo. Las habitaciones las puedo abrir todavía. No, esta no se puede abrir. A ver, ya tengo el cuchillo, ¿ahora qué? Ahí no puedo entrar en la cocina otra vez. Aquí está el gatete. No puedo matar al peluche, el peluche da igual. Muere. No. 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 Bueno, es uno de los finales. Lo siento mucho chicos, es uno de los finales. No pasa nada, es un videojuego, son pixeles. No. No. No, pero no quería verlo, no me lo muestres. No. Eh, 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 espérate que ahora hay pasos que van por acá. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora podemos ir a por la madre? ¿Estás contando? ¿O por el otro gato? No... ¡Pero no! Chicos, lo siento. Lo siento mucho chicos, pero es... El videojuego me obligó a hacerlo. Ay... ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres que haga, maldita sea? ¿Te lo has quitado todo? Bueno, ¿qué pasa, mamá? Ahí estás ¿Dónde está la abuela? ¿Y qué es lo que llevas? Espera un momento A la madre no ¿Y si mato a los gatos y a la abuela? Mira, ahora no puedo ir más rápido Si mato a los gatos y a la abuela Porque la abuela es la mala La que me ha dado el cuchillo Puedo ir más rápido ahora ¿No? Porque igual ¿Eh? Vale, eso ¿Igual es matar a los gatos y a la abuela O matar a los gatos y a la madre? ¿Serán dos finales distintos? Vamos a ver Romper la puerta y escapar No me dejaba salir por la otra puerta, ya lo he probado Abuela ¿Qué me has obligado? Bueno, ¿qué me has obligado? Realmente no me ha obligado a nada Pero bueno A ver Adiós gatetes y adiós abuela A ver esto qué hace ¿Qué final es este? ¿Qué final es este? Es lo mismo de antes aquí ¿Esto será otro final? Tiene que ser otro final, ¿no? ¿Piensas que ha acabado esto? Simplemente has acabado con la marioneta No con el maestro O sea que el maestro no era la abuela ¿Será la madre entonces? Y ahora necesito una nueva marioneta ¿Será la madre entonces la que controla todo esto? Al abismo Acepto el abismo en mi vida ¿Será el mismo por haber matado a la abuela? ¿La abuela cuenta con el mismo final? Sí Vale No hay que... Para conseguir otro final No es matar a la abuela Pues se va a matar A la madre O cortar el pastel Entonces los gatos realmente no tienen nada que ver Los gatos no influyen en que sea un final u otro Había otro gato más en la habitación Sí, sí, me lo he cargado también Vale Lo malo es que no te puedes saltar ciertos... Ciertos diálogos No me habéis de otros jugos, por favor, gracias Se me ha quedado en la mano ahí para actuar Algo de aquí Rápido Hola mamá Sí, gracias En la edición cortaré todo esto Me quiero encontrar todos los finales Con lo cual ahora voy a probar a matar a la madre Y luego probaré ya a cortar el pastel Que supongo que será el final bueno En plan de Hombre, bien Sabes que los cuchillos es para cortar pasteles No para matar señores En fin Pues nada Esperar a que la madre nos dé el sermón Nos diga que podemos salir ya Como sanaditos Como sanaditos Esto me hace gracia Me acuerdo Tenía un amigo Antes quedaba más con el peletal Pero ahora ya no lo vemos Que es colombiano Y me acuerdo que le decía Voy a merendar Y tal no sé qué Unos saladitos Y empezó a reírse En plan de saladitos Es que en mi país Saladitos Es cuando el La vagina Dice cuando Es una chica joven Dice cuando todavía huele a pis Ok A ver abuela La camiseta La camiseta Porque es una camiseta gamer Mágica Que vale 25.000 euros Camiseta RGB Camiseta gamer Y esa es la clara explicación Científica De por qué 25 bitcoins El bitcoin Creo que ha llegado A 60.000 euros Puede ser el bitcoin A ver Vamos a por el final Destroyer Destroy Destroy everything Destroy gatito Maldita sea Lo siento gatito Pero es por Es por un bien mayor Dirá que bien mayor No lo sé El de conseguir un final Eso es un bien Digo yo In the sword of the ocean Night Cada vez que paso por ahí A ver gatito Yo lo siento mucho Pero bueno Y ahora ¿Quién queda? Pues la madre Se va para allá Para allá La calabaza No la puedo matar ¿No? ¿No cubo? El viento A ver Aquí está el pastel Aquí está el pastel Que será Sentar mitad Pero bueno Vamos a Por la madre Ah claro Por eso está marcado En el calendario Porque es hoy Por fin de cumpleaños No sé Hijo Hijo ¿Qué haces? Hijo 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 Y yo Mamá Lo siento mucho Ya ves Qué bestias Buen chico Ahora ven a mí ¿Quién es el que hace esto? ¿El pastel? La opción de Ah sí Una calabasita Vale Tiene que ser La Ahora será La habitación de la abuela Aunque la abuela Ya hemos visto Que no es El maestro De todo esto Esto sigue sin abrirse Porque cuando la matamos Nos dice Que eso era Solo una marioneta No el maestro Con lo cual ¿Quién es el maestro? ¿Y dónde está? Aquí no ha cambiado nada ¿No? ¿Eres tú el maestro? Eso significa No Esto sigue sin poder abrirse ¿No? ¿He matado La caja? ¿He matado La caja de juguetes? ¿La caja de juguetes Era el maestro? ¿Lo he descubierto Así de coña? Chico listo Juguemos He descubierto El final secreto Así por las risas Chico listo Juguemos ¿Cómo? No sé Soy el único Que ha encontrado Ese final absurdo Por las risas Se apagó Se apagó las luces No es una mierda O sea que todo esto Era el plan El plan era Del cofre Una puerta Una puerta Tapiada Una madera Es que realmente Le da una pata Y lo tiras abajo Pero bueno Vale Esto empieza a estar Un poco torcido Twisted Recurso cinemático Para Dar la sensación De inestabilidad mental Que lo sepáis En las películas Cuando veis que la cámara Hace así Es como Desequilibrio Abajo ¿Qué está pasando? Bueno Creo que este niño Ha fumado cosas muy raras Buu Fuera que el buu Fuera buu Hombre ¿Tú qué es? ¿Para qué? Con esto Puedo poner boy Good boy Tengo que hacer algo Aquí ¿O qué está pasando? Con esto No puedo hacer nada Con esto No puedo hacer nada Suena una radio Infernal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la palabra boy Lo malo es que Esto ahora se queda Un poco raro Tengo que poner una B Voy a poner una B Quitarse ya Y la palo Otro lado Madre No se va a parar A ver No, ya ha quitado el lado Ya está la O Eso no se aleja más Bueno, mira Tengo la B, la O Si esto me lo llevo para allá Le pongo una Y Tira para allá Coño No se va para donde yo lo empujo ¿Qué puta mierda es esta? A ver, ponte una B por lo menos ¿Dónde está la B? No sé dónde está la B Ahí está la B Puta madre, venga ¿Quieres ponerte la B? Vale, la B Ahora tú ponte una O Dame una O Dame una O Si le da la puta gana de girarse Puta madre Da de cajas Puta madre Hay una puerta secreta Tienes que pasar Por aquí No Ah, mira, sí que está la puerta Esta aquí Vaya, vaya Yo luchando ahí A muerte Contra las Contra las puertas esas Contra las cajas ¿Qué pone? TH TH ZJUIT No sé qué pone No pone lo mismo No sé, vamos a probar esta Ahí va Marionetas Mindy fue la primera Le encantaban las marionetas Y su color favorito era el amarillo Confiaba en mí Confiaba en mí Para mantener a las marionetas vivas ¿Qué? Esta es Mindy ¿What? Es que nuestra amiga Mindy Nos mandó matar a la peña Para mantener vivas a sus marionetas ¿Has usado la... Ya hay amarilla Ajá Otro cuchillo ¿Y si no lo cojo? Vale, lo coge sí o sí ¿Y ahora qué? ¿Rompo las cadenas del Master of Puppets? ¿Estas son puertas también? ¿Qué dices? O sea Es una locura Vuelvo al mismo sitio No es igual que antes Azul Billy fue el segundo Él era diferente a los otros niños Billy No... No mantenía los juguetes en mí ¿Le gustaba la biología? Su color favorito era el azul Mindy, Billy Este es la llave azul Este es Billy Vale, tengo que conseguir todas las llaves No sé Me faltaba la... Había una a la derecha, ¿no? Creo Otra puerta Yo he cogido la de la izquierda Que era la azul Pero había otra Esto es un rayote Que lo flipas ¿Qué está pasando? Ahora me quedará la llave roja A ver ¿Quién fue el tercer? Eh Good boy Ah, aquí está la llave roja The ball In the sun Oh, no sé Eh Eh, esa no se abre Night Vale, y ahora aquí qué Aquí nada Qué raro Que en esta habitación no haya nada No hay entonces un tercer Chico o chica Que fuera el que... Yo qué sé Vale, ya tenemos todas las llaves La cadena se mueve Es que... La cadena se mueve Es que de ahí va a salir algo al final Un corazao Do it Y así acabamos con el demonio De la caja de juguetes Vale, matamos al demonio De la caja de juguetes Era el... El malo era el demonio Que estaba dentro de la caja de juguetes Incluso a pesar de estar todavía atrapado En esta caja Espero Que haya hecho lo correcto Espero Fui un buen chico Vale, el niño se ha quedado atrapado Dentro de la caja Pero por lo menos Ha hecho lo correcto Matando al demonio Final 3 de 3 Y el 1 de 1 Que es Coger Matar a los gatitos Será el pastel Me falta solo el final del pastel Entonces Este es el final bueno Vamos ahora a cortar el pastel No, no he dejado cortar el pastel ¿Cómo se consigue el final 1? Faltó la abuela No, la abuela es la primera que he matado Es el final 2 de 3 He probado a matar a la abuela A matar a los gatos y la abuela Tengo que, los gatos y la madre Ah, bueno, claro O sea, los gatos, la madre y la abuela Vale, esa es la que me falta Porque he matado a los gatos y la madre Y luego he ido a la caja O sea, vale Tengo que matar a Vale, vale, vale O sea, matar a todos menos a la caja Es lo que tengo que hacer ahora Pero he descubierto El final bueno Lo he descubierto de casualidad Y de coña Pero lo he descubierto No me abrís otros ojos Por favor, gracias O el pastel Voy a ir a por el pastel La maldad es que para ir a por el pastel Tengo que matar a los gatos Y el pastel no me ha dejado hacer nada tampoco El pastel no me ha dejado hacer nada No me ha dejado hacer nada No me ha visto otros juegos Por favor, gracias No mates a nadie ¿Y qué hago? Es decir, ¿dónde me quedo? ¿A dónde voy? Vale Tengo que ir ahora ya A volar con la abuela Saco el cuchillo Voy a la madre sin coger el cuchillo No puedes llegar hasta la madre sin coger el cuchillo De hecho, solo puedes llegar hasta la madre Si has matado a los gatos Mata a la madre y luego ve con la abuela No se puede O sea, si lo sabéis me lo decís Si no lo sabéis Con el cuchillo y vea la puerta Que la abuela dice que hay un regalo en la entrada No puedo ir a ninguna otra puerta Que no haya ido ya Tengo el botón Ah, no, no lo tengo en esta escena A ver la abuela La abuela es la niña del pozo de ring Ya ves Vale Y si voy ahora a la caja ¿Puedo ir a la caja sin más? No, en la caja solo puedes hacer algo Cuando estás con el cuchillo Ah, sí que puedo pasar por ahí sin coger el cuchillo Porque ya no puedo hacer nada Para ir a la madre necesito matar a los gatetes Creo que eres una putada ¡Ay! Voy a matar a los gatetes A la madre y a la abuela Y si mato Ah, y si mato la caja antes de matar a nadie También lo puedo probar Pero ahora que ya he matado a un gatete Pues lo siento mucho Pero Ahora toca La morisión Ahora ya podemos entrar aquí Pues en el pastel no deja hacer nada En el pastel no se puede hacer nada Hay que matar a la madre Y ahora a la abuela En vez de a la caja Primero a la abuela Y luego a la madre Ahí dice Buen chico Ahora ven a mí Pero claro El que dice eso Es la caja O la abuela Pero bueno Es igual Vamos a matar a la abuela Y conseguiremos otro final A la madre matará Pero a los gatos No, por favor A ver, abuela Oh, Dios mío Ah Ah Ah, buen chico Lo has hecho bien Ah, pero no puedo matar a la abuela Abuela Pero nuestro maestro Requiere mucha más sangre Pero no temas Te traeré Te traeré más almas Más sangre La abuela es una marioneta de la caja Pero no, no puedo matar a la abuela Esto será el final 2 de 3 Porque este no lo he visto antes ¿Emergencias? ¿Cuál es la emergencia? Por favor, ayuda Hay un asesino Que ha entrado En nuestra casa Vivimos en el 123 De la calle de la cereza Por favor, dense prisa Y que voy a matar Los polis A todos y cada uno De ellos Más almas Más sangre Cinemática espectacular Ahí estoy Listo para reclamar Más almas Para el demonio Eso sí Saben que estoy ahí Porque he dejado Un rastro de sangre Good boy Chan, chan La abuela aparece con la luz ¿Qué pasa? Que la abuela no existe Final 1 de 3 Vale, pues ya los tengo todos Ya los tengo todos En 1, 2 y en 3 Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dale like Suscribíos Para ver los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah